Bueno, pues vista la capa física, vista la capa de red y un poquito el enrutamiento y antes de ver la capa de aplicación, bueno, voy a compartiros aquí una presentación que tengo sobre la convivencia de las señales y los protocolos. A ver si soy capaz. ¿Se ve bien mi pantalla? Bueno, como vengo repitiendo, tenemos diferentes dispositivos terminales que reciben las señales analógicas o digitales de los sensores y en los que emitimos señales analógicas o digitales a los actuadores. Tenemos redes que hablan un protocolo que nos permite que los dispositivos hablen entre ellos. ¿Cómo conviven las señales y cómo conviven los protocolos y cómo se hace esta integración? Al final del día tenemos un montón de dispositivos que tienen un montón de entradas y salidas y a su vez el puerto de comunicaciones, el protocolo de comunicaciones. Tenemos dispositivos que tienen entradas y salidas analógicas. Por favor, por la gloria de mi madre, no confundir con el puerto de comunicaciones. Por favor, no confundir las bornas. Las entradas y las salidas pueden ser digitales. Normalmente el protocolo de comunicaciones es un chorro de unos y ceros donde hay un telegrama con dirección origen, dirección destino, unos comandos, unos datos. Que es un chorro de unos y ceros, pero no confundir con las entradas y salidas digitales. Entonces, bueno, insisto en esto. No va a haber un camino directo tampoco entre las entradas y las salidas. Dentro hay una lógica, no hay un cableado y va a haber una borna nueva para el puerto de comunicaciones. ¿Cómo conviven las señales y los protocolos? Bueno, es muy interesante ver que a nivel de señales es muy fácil convertir señales. Existen convertidores de señal que te convierten en una señal analógica o una señal digital. Hay convertidores de señal que te convierten en una señal de intensidad en una señal de diferencia de potencial. La conversión es perfecta. La verdad que no tiene ningún misterio. Si yo tengo una señal 0.10 voltios y me está entregando 5 voltios, pues la puedo convertir perfectamente en una señal 0.20 miliamperios y que me entregue 10 miliamperios. La mitad justo. La conversión entre señal es perfecta. Y luego, entre protocolos, hay pasarelas. Las pasarelas pasan de un protocolo a otro. Pero no todos los protocolos implementan exactamente igual todos los comandos. Entonces, tengo que decir que las pasarelas, además de que son carísimas, no permiten una implementación, una traducción perfectamente bidireccional. Digamos que los conversores permiten una perfecta adaptación de las señales y es perfectamente bidireccional. Las pasarelas es como una especie de traducción del protocolo. Pero pasa igual que con los idiomas. En la traducción siempre se pierden matices, siempre se pierden cosas. Aquí, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues que en la medida de lo posible hay que intentar evitar utilizar las pasarelas. Y, bueno, pues de alguna manera hay soluciones que os intentaré explicar más adelante en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!